La nota que tiene el cirúrseco también es de nueva, eh. Los empiezan al destelar, a ver, así, y de burla. Tiene jugueta en estos que vale, el cinto porno no te vale. No, no te entiendes. Hombre, si luego le pones el receptor, la batería, el otro cirúrseco. Todo vale. El cirúrseco te vale y te vale. Los cerdos son para ti, pero el de colas es para ti. ¡Ostena! ¡Ostena! Papi, papi. ¿Entonces uno de nosotros debiera pescado? ¿Ves? ¡No! ¿Sabes lo que me pasa con los cabras de la cuota? Que si la ven, que me tenga la cola, la cocina en el coño. ¡Ah! Ahora, no le ponen así. Que nada. ¿Veis? Realmente tiene lo que pasa, que da el golpe de ahí. Si se doy, perfecto. Es como este sistema de mal arico. Debe vueltas mico aquí. Y si tiene una cita normal, ya se desplaz. Bueno. La copia del terreno Que bonito, que como no se va de... Fíjate, ese rotor parece...